Este es el callejón del niño perdido. De hecho, ahí está por acá. Si observas acá, mira, ven para acá. Aquí ves la mano de José y el rostro de José, que andaba buscando al niño, al niño Jesús. Ahora, camínalo. De hecho, aquí está la leyenda de cuando pusieron esto, mira. Ahí dice cuando lo hicieron, lo arreglaron. Esto de frente. Este es el callejón del niño perdido. Ahí está su placa. Rehabilitación del callejón del niño perdido, reafirmando las tradiciones del puerto de Tuzpar. Se rehabilita este callejón para los tuzpeños y sus visitantes. Es el presidente actual de ahorita. Ahora, mira, ahí sí ves la imagen de María. La imagen de María, ¿qué? Y empiezan las velitas, que es tradicional aquí. Para la luz. Ajá. Así es. Aquí está lo de la parte de las tradiciones. Están los niños encendiendo sus velitas y la niña con un carrito de cartón. Que festejan lo del niño perdido. 7 de diciembre. Todo, todo es el callejón del niño perdido. Ah, sí, como escuchó ahorita, que dijo que no se podía incrementar. Ahora, si observas, aquí está un carrito. Con su velita arriba Es lo que los niños pueden apatear Su carrito Esto es Esto es Colonia Centro Callejón del Niño Perdido Y ese es el callejón del Niño Perdido